Bienvenidos a la mesa más controversial del fútbol mexicano y costarricense. El día de hoy tengo aquí a mi lado a mis hermanos, a mis hermanos, a mis compadres, aquí a mi derecha. Peterson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar por acá. Si me ven sin ganas es que no desayuné una disculpa. No te preocupes, no te preocupes, no hemos desayunado. Alex Marín, ¿cómo estás? No te confundas, mi hermano. Klaus, Klaus Marín. Ah, perdón. Klaus Marín, sí. Es que te vi en el caso. Es que te vi con el Bluetooth. No, no, te va a pedir que estudies, por favor. Aquí a mi izquierda tengo a Prieto Santa, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto estar aquí en la mesa otra vez. Un gusto de sus saludos allá, mamado. Otra izquierda más en la izquierda tengo a mi amigo Chris Marquez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente a todos los televidentes y a toda la gente que nos está acompañando. Vamos a lo que vinimos y el tema de hoy es el siguiente. Lewandowski, ¿fue superior Lewandowski? ¿Creen que fue superior Lewandowski? Yo te voy a ser la persona más sincera en esta mesa. No tengo ni puta idea de quién es Lewandowski. El de Panini, el que costaba caro. ¿El que no tienes? Ya, pero ¿el qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Fue superior? ¿Quió por decir algo? Sí. Sí. ¿Quió por decir algo también? No, yo creo que no. A ver, ¿los qué saben? Tiene dos brazos, tiene dos piernas como cualquier mexicano. Dos brazos o superior. No, claro. ¿De dónde es superior? Nada más porque es para él, porque es alto, blanco y bueno y ya. ¿Tienes una idea de cuánto mide? ¿Por eso ya es superior? ¿Tienes una idea de cuánto mide? ¿Tienes una idea de cuánto mide? ¿Está bien que las parejitas en Chapultepec usen las playas de Lewandowski sabiendo que en su puta vida la habían visto o es incorrecto? ¿Mi hija la lleva? ¿Cuál es el pedo? No, no. Eso a mí me vale. Pero con la familia no, con la familia no. Y menos con la familia de este gente. Mira, la pregunta de la noche es esa. Yo pude haber hecho otra pregunta, por ejemplo, ¿pastor o suadero? Hay que hacer una respuesta. ¿Siga la playa mientras come suadero? ¡Ya tengo la pregunta! Y hablando de eso, hablando de eso, Argentina, es favor. ¿El favorito sí o no? No. ¿Cómo no es el favorito? Depende. Si estás en Argentina. Sí. Si estás en México. No. No se sabe. ¿Y si estás en Qatar? Pues yo creo que no. Yo creo que el favorito es Qatar. No, ¿cómo es en Qatar? O sea, en Qatar, en Qatar. ¿Para los catarenses? Para los catarenses. ¿Cómo que catarenses? ¿Qué preguntas pendejas? ¿Qué empresa? Entonces, ¿Argentina con quién va, por ejemplo? Messi, ya la sabemos. Sí, Messi. ¿Va a ir con Messi otra vez? Messi, Riquelme. Riquelme, me parece. Riquelme, Riquelme. Maradona. 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 Messi, el otro. El otro Messi. El portero. El holograma. Portero Messi. Portero Messi. Omega Messi. Defensa Messi. Es que también. Messi o Roche. Lleva como a 12 Messis. No se vale. No se vale. Deberían llevar nada más 10. Es que mira, si tú me dices, es favorito, es favorito Messi. Claro. No es favorito Argentina. Exactamente. A lo mejor. Déjame estrechar tu mano. De poeta. El único que sabe el fútbol. A lo mejor gana Messi, pero no gana Argentina. Ah, eso es todo, claro. Definitivamente. Los favoritos van a ser los catarís. Y aunque nadie conozca a un catarín. Yo sí conozco a un catarín. ¿Cómo vas a conocer a un catarín? Claro que sí. Erasmo catarino. No, ¿cómo vas a ser cataríete? Este güey es de Zufa y Chapa. Te vuelvo a mi saludo. Ya lo quiero ser tu amigo. Este cabrón es de Mordor. Entonces ya se van a besar. A ver, besense. A ver si es cierto. A ver, beso de cinco. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Ser guapo es una ventaja? Sí o no. Es una ventaja, claramente. Pues claro, yo entro a restaurantes, me dan los mejores lugares. Yo entro a Sonora. Me ponen en el lugar de chingón. No, pues no voy a ser guapo. Si te deja pasar, pero te ponen en la zona de adentro. No, en la zona de gandhi, ¿no? En la gandhi. Y te va a dejar pasar toda la vida. Yo te vi del otro lado la otra vez que fui. No es cierto. Estabas tú en la zona gandhi. Claro que estaba aquí. A ver, ¿qué te han ofrecido? La zona gandhi es adentro en el sótano, ¿no? Sí, mira. A ver, ahí en el sombra, ¿qué te ofrecen? ¿Chicharrón o salmón? Chicharrón. Ahí está. No, amigo. Es lo que estamos hablando. Entonces. No te dejaron pasar a la buena zona. Mira, tú te vas a decir algo. ¿Qué prefieres ser? ¿Guapo o adinerado? Porque hasta el momento yo no sé qué es. Puede ser guapo y adinerado, ¿no? ¿Por qué no? Pero dame un ejemplo de guapo y adinerado. Cristiano Ronaldo. Rod Contreras. Rod Contreras. Rod Contreras es guapo. Rod Contreras nació guapo. Rod Contreras nació guapo. Cristiano Ronaldo se ofreó la cara. Rafa Polinesio. Rafa Polinesio. La novia. Rafa Polinesio. Estamos en un debate si existe o no. El Fedelopo. No, no. Fedelopo es rico. Fedelopo. Fedelopo. Es que es una versión que yo conozco. Puedo decir, prefiero ser primero guapo y después rico. ¿Tú lo harías rico? Pues yo lo he hecho rico. Tú lo has hecho rico. Los guapos. Muchos negocios. No, no, no. Yo ahí en la Mercedes tuve la oportunidad de conocer dos señoritas. Me dijeron cuando quieres repetimos guapo. Dos cariñosas. La pregunta. La pregunta. Me dijeron, ay, estás cabrón. Me dijeron, ay, eres un dragón. ¿Y los guapos los hace ricos? Los guapos los hago ricos. No sé si tenga que responder eso al aire. No, 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 no. De francés, peso negro. O sea, te la hizo de pedo al final. O sea, revisó tu teléfono. Oye, déjame ver tu guapos, ¿no? Le digo, ¿qué pasó, amiga? Escuchen, escuchen nada más. Escuchen. No es la de la foto. Entonces es México o Mexique, lenguaje inclusivo. ¿Se puede o no se puede? Yo creo que podemos hablar ya libremente sin que se nos juzgue de esto. Yo no estoy a favor o en contra del lenguaje inclusivo. Lo que a mí me caga es que termine con E. ¿Por qué no termina con I? ¿Con I? Sería más bonito. Y les tengo una pregunta. Una pregunta que todos los días nos hemos hecho fuera del aire y ustedes tienen que saber. Sobre todo en el baño, ¿no? Claro, claro. ¿Abrirían ustedes su OnlyFans? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que no. Claro que sí. Antes salías a la calle, veías a la mujer a lo lejos, ibas y la cazabas, cabrón. Ahora está la cárcel de la mano. Ahora está la cárcel de la mano. Todo en el teléfono. Lo único mal es que el OnlyFans de Karen de Ruiz está muy caro. Eso sí, ya no sé cómo justificar a su esposa. Eso sí está muy caro. A ver, otra vez, porque yo no estoy diciendo eso de la pregunta. No me dejan escuchar aquí. Muy pendejo. No me dejan escuchar aquí el joven. O sea, me está cargando la chisgana. Exactamente. ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Qué dijiste? No, yo te dije pendejo, pero con todo respeto. Porque si te digo que es de hombre a hombre y con todo respeto. Pendejo. La pregunta creo que hizo... No nos hacen la voz tampoco. No, es que espérame tantito. Déjame ver. No te pierdas, güey. No se pasen, güey. No se pasen, güey. Es un programa familiar, hijo de toda tu reputa madre. Chiquito, tranquilo. Sí, tampoco contestando. Bueno, a ver. A ver, abren su OnlyFansion. Es que la pregunta es eso. Por supuesto que sí. Yo acabo de decir que sí. Pero no te están preguntando lo de Carelli. Te están preguntando si lo abres para enseñar tú tus huevos, por ejemplo. No va a estar viendo los huevos de Carelli. No va a estar viendo los huevos de Carelli. No se pueden ver los huevos de Carelli. Es lo que me están diciendo. Ah, pues no sé si se acuerdan hace algunos meses que subió a su Twitter mamando verga. Pero entonces sí se puede. Claro que sí se puede. ¿Por qué no vamos a poder mamar verga en Twitter? No, es lo que yo estoy diciendo. Si yo quiero mamar vergas en Twitter, en redes sociales, lo puedo hacer. ¿Cuánto venderías ese producto por ejemplo? Yo creo que estamos valiendo ñonga como sociedad. A ver, vamos a ponernos serios en esta mesa, señores. Si van a mamarse una verga, ¿cuánto piden más o menos? Cinco mil pesos. Ah, por favor. Yo también, pero colombiano. Cinco mil pesos colombianos. Yo les digo que nos vamos a poner en serio. Yo sinceramente... Depende a quién. Es que depende de la verga. Yo, por ejemplo, cobraría dos mil pesos. Tú, por ejemplo, que eres chiva, puro pene, pero mexicano. Te voy a hacer una pregunta y creo que va a cambiar la perspectiva de todos. ¿Cuánto cobrarías por mamarle la verga a un chivo? A uno de verdad, a un animal. Ah, bueno. Es que ahí es más fácil. Sí, porque puede que te atraeran los chivos, ¿no? Es que hay chivos chivos. Es que yo soy chiva de corazón. Es que depende de cómo te he vestido. Tú y yo estamos compartiendo un noli y no lo has pagado. No has pagado tu parte. Mejor lo comparto con este güey. No. Ya quedamos él y yo. ¡Loca, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Si tú has congüedras, me estás limitando a dos ofrendas, a un texto de mamar chivo de tu mente, en chivo de tu mente, entiende a mí lo que es Telegram. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Persona de culto en Telegram! ¿Saben qué? Nos vemos en el próximo programa de fútbol en Chilante. ¡De mesa más controvertial! ¡No, güey! 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 ¡Y a la fan! Pero esto ya me hizo dejar de seguirte. La verdad es que... ¡Chale! ¡Qué mala onda, eh! ¿Por qué no haces canciones así como que más... No sé, más respetuosas, más... No sé, como... Pues no sé... Didácticas. Mames, tú no eres mi fan, güey. O sea, bueno, ya. Yo te respeto y te quiero mucho. Seguro gritas de mucha alegría. Te mando un beso en tu hermosa boca. Obviamente con tu consentimiento. ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. No, la verdad es que no. Estuvo medio de la verga. No, muy de la verga. Pero es por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video. Buen video. Buen video. Buen video. Gracias por ver el video.